Buenas amantes de la tecnología, hoy os vengo a traer otra aplicación que será una buena alternativa a Netflix. Para descargar esta aplicación simplemente tendremos que ir a nuestro navegador y poner Play View. Una vez dentro simplemente le tendremos que dar a playview.uptodom.com. También decir que esta aplicación es compatible con Android, iOS y la PC. Los requisitos mínimos para utilizar esta aplicación es Android 4.0 Superior, Google Service. O sea, los servicios de Google, 1 GB de memoria RAM, un procesador dual-core y 500 MB de espacio en almacenamiento libre. Lo recomendado para que esta aplicación corra sin ningún tipo de lag y perfectamente es tener Android 6, los servicios de Google, 2 GB de memoria RAM y un procesador quad-core. Y 1 GB de espacio en almacenamiento libre. Una vez dentro de la página Booktodom simplemente nos tendremos que descargar el APK que pesa 8,44 MB. Recordad siempre que para descargar un APK hay que ir a Ajustes y al apartado de Seguridad. Una vez dentro del apartado de Seguridad tendremos que permitir los orígenes desconocidos. Y una vez hecho todo esto, ya simplemente tendremos que descargar la aplicación. Una vez dentro de la aplicación nos encontraremos un diseño minimalista y sencillo. Dentro de esta aplicación podremos ver varias series y películas que estarán catalogadas en Acción, Animación, Anime, Aventura, Biografía, Bélica, Ciencia y Ficción y otros géneros. Según los enlaces de la película podrás estar en 720 o 1080, dependiendo de la calidad. Esta aplicación es muy buena para aprender inglés ya que te vienen sustitulados la mayoría de enlaces y también los puedes encontrar en castellano. No olvides, si el vídeo te ha servido de ayuda, suscribirte y darle like. Y si simplemente no te ha servido porque esta aplicación ya la conocía, gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.